En la primera etapa ustedes recuerdan bien que nosotros habíamos hablado de una cantidad de efectivos policiales que están destinados a este trabajo, alrededor de unos 200 efectivos policiales que están destinados para el proyecto Escuelas Seguras. 200 efectivos que están en distintos lugares haciendo distintas tareas y por supuesto que esto también implica que la comisaría del lugar y que el sistema 911 también pueda funcionar de acuerdo a las circunstancias. Las videocámaras están instaladas en varias, en las inmediaciones de varias instituciones educativas. Acá hay dos colegios que tienen términos de seguridad, han dado muy buen resultado. Tenemos por ejemplo un reporte del Colegio Fernando de la Mora que habitualmente tenía muchos hechos punibles, hechos delictivos en sus inmediaciones y ha mejorado ostensiblemente, ha disminuido el tema que tiene que ver con algún hecho delictivo en las inmediaciones gracias en gran medida a la instalación de estas videocámaras y la actividad lógicamente de la Policía Nacional que está en este proyecto. En esta segunda etapa, ya con todo lo que estamos haciendo en la primera hicimos, todo el tema de videocámara, el tema de la actuación policial en los lugares, el tema del combate a las drogas, todo lo que tenga que ver con todo ese esquema que se está haciendo, le vamos a impulsar ahora, le vamos a darle mucho impulso ahora al tema capacitación, educación. Y vamos a hacer una campaña muy fuerte, no solo en Asunción, esto es a nivel nacional de educación, de concientización para que podamos también de esa manera, con todo lo demás que tiene la campaña Escuelas Seguras, mejorar todo lo relativo a la seguridad en las escuelas y colegios, seguridad en las escuelas y colegios.